Vamos con un video de Bromplay Yot Trajes más míticos, más clásicos, más grandes Creo que están muy discriminados las palomas Sí, o sea, la gente lleva camisetas de copa Exacto, es porque una paloma noquente Oye, ¿por qué no podemos tener en vez de putos gatos una paloma en casa? Es que ¿qué han hecho para recibir ese odio? Nada, ¿qué hacen? Comer miguitas de pan Que si se cagan, oye, yo también cago Joder, y si no tuviera la bota me cagaría donde pudiera Claro, oye, y en la calle, pues un aprieto, una mala tarde la tiene por... Ya veis que siempre en nuestros canales hay conversaciones interesantes sobre mierda, sobre palomas Bueno, Mr. Auronplay, ¿qué tal? ¿Estás en mi canal? Sí, perfecto Es raro porque estoy en tu canal, pero estoy en mi casa, ¿no? Sí, pero te has adueñado de esto Sí, sí, me gusta adueñarme de... He tenido hasta que pedir permiso para entrar Estaba en plan, no, tío, no entres mientras grabo Tío, no, ¿sabes? Estoy ahora mismo, esta es mi puta cámara, esto es mi mundo Carajo, esto es tu puto barrio Esto es mi puto barrio, soy el nigga de la casa, tío, ahora mismo joder Cuando yo te diga tienes que salir, me cago en la puta Sin problema, soy su miso 50 dólares de Jordi 50 dólares de Jordi Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Un reto? Somos gente valiente, con un par de cojones, ¿o no? Vamos a hacer el reto del palomo cojo El reto del palomo cojo, primera vez en YouTube, es una invención Esto no es trauma, es la entrada de mis huevos Esto no es una mollada que todo el mundo ha hecho 30.000 veces Esto es el reto del palomo único e irrepetible en el mundo Seguramente irrepetible porque vamos a morir después de hacerlo Exactamente Pero mucha ilusión Y mucha ilusión Yo aquí, en tu casa, contentivo, abusísimo Por los palomos, lo que sea Yo sí son cojos Si las dos patas funcionan, yo estoy como rayón Mírate A mí me viene un palomo así por la calle, es que yo me descontrolo A mí me viene un palomo así por la calle, es que yo me descontrolo ¿En qué consiste el reto del palomo cojo? Muy sencillo Yo tengo una ruleta en el móvil que la vamos a girar Y que hay tres elementos Uno es un sándwich Que cada uno va a preparar a escondidas de loco Que va a poder poner todo lo que quiera Y van a ser mierdas Sin límites ¿Vale? Bueno, hay unos límites de salud Tampoco defecar en el sándwich Eh, no No Defecar en el sándwich O sea, en ese momento, paloma no Palomingo 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 es no, amigo Palomingo es no Y lo bueno que va a ser Unas patatas, por favor, las patatas ¡Taki! ¡Tatakis! Esta es del queso TNT Que pican, que te cagas Y estas ya Estas ya son la divina papaya Estas son la divina papaya De total De total De total De nexi, verga A tope A muerte, vamos a morir A muerte, vamos a morir A ver A ver A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Lo que es muy importante Que lleve Lo maldito Lo maldito Esparcimos un poquito De nocilla ¿No es bueno? Foca, foca Un decorte Foca Esto, esto Espérate que el guiñano No me quite la receta Echamos aquí Echamos aquí un poquito Un poquito de nocilla Así Vamos a ser guiñanos Coño A decir que soy un estilo Un poquito de sal Un poquito de sal También Porque la nocilla con sal Han dicho que Está bastante Pero contundente sal No Un poquito más Así Perfecto Ahora Un chorrito de pezco Pezco Qué asco Qué asco Qué opinas Es que me da mucho Me llevo a comer Y si me muero Mierda, mira Parece mierda de bebé Coño Mierda de bebé Mi hermana Cuando era pequeña Cagaba Y ahora viene El toque El toque Definitivo La magia De este bocadillo Comida de gato Pero además Tiene que ser Comida de gato Marca el prepucio O sea Esto Vamos Está el gato Está en la nevera Porque el gato Me dijo Que se lo comiera Mi puta madre O sea Esto no lo quería Para qué Cogemos Abrimos Madre mía Voy a enfocar esto Y esto es lo que se va a comer Dios 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 De verdad Qué asco Vale Esto no lo espantilla Echamos unos trozos Hostia puta Así Otro poquito de sal Muy importante Un poquito de aceite Un poquito de vinagre Balsámico Porque le da el toque así Sano Porque es un chaval Se ve que se cuida Se ve que se cuida Así Y poquito de pimienta Ese toque picantón travieso Que siempre a una cocina Le queda algo Aquí Este es el castigo De yo Bueno George Y aterros Ahora tú lo quiso George Igual Está en la habitación Esperando Tengo aquí una buena cámara ¿Estamos de acuerdo o no? Sí Vamos a tener una pequeña putadilla Vamos allá Pero tú no digas nada Bueno Tengo que hacer un sándwich Que sea asqueroso Porque es la putada Es lo malo del mundo ¿Vale? Vamos a empezar Con un poquito de mantequilla Porque es algo que es suave Que se enfrenta bien Combina con todo Amigos Tadlo de bojones Pero me perdonen Otro taquito ¿Vale? Porque mira Lo importante en la vida Es ser una persona generosa Se nota que esta comida no es mía Venga Ya está Unos taquitos Que esto va a ser riquísimo Después Aquí en Cataluña Hay un plato muy típico Que son las patatas bravas Con esta salsa Oye Vamos a darle un toque Patatas bravas Esto sería Patatas bravas Denominadas también como Patatas bravas O patatas bravas Son patatas cortadas Sigamos Un beso que le doy Y le vamos a meterle caña Hostia Además nueva Esto es lo ideal Fijaos lo que hago Con mucha atención Es Alrededor La puerta próxima Es muy importante Porque hay que notar Los dos gustos Esto es básico Amigos Amigos del rincón de Giorgio Perfecto Y el toquecito Esto es un toque de mar Auron es un tío muy explosivo Es un tío con carácter Es un tío un poco liante Entonces Hay algo más explosivo No Me jodes que le echa esto Me jodes que le echa esto Llega a tirarle el fósforo Y me muero Y lo ponemos No Es un hijo de ¿Habéis escuchado esto? Hasta el gato está nervioso Porque sabe que voy a matar a Auron No, no pasa nada Vamos, ya estamos haciendo un reto Y el toque final Amigos Auron es un tío muy chaval Me cae muy bien Pero se nota que está un poco despidado ¿De acuerdo? Y el físico es importante Le he dicho Tío, tienes de deporte No, tengo ganas No sé qué Oye Quita grasas Un punta Es que todo Me pasa Un toquecito Para ver Se va todo con esto Le das un par de sprays Dos kilos menos Venga Un poquito Otro Es bueno Se va a deporte Suavecito Suavecito Y ahora Cerramos El olor que es de ver la La casa Después Delgadito Qué bueno Ya estamos aquí Después de Momento cocina Yo no me he pasado mucho Qué buena mierda De verdad Qué buena mierda O sea No os podéis Están los dos Uno encima del otro Y es que Desprendes tu olor Huele a ojete A ojete De bueno El tuyo El verde Que no te voy a decir Lo que es lo verde Lo mirlo negro Que Así a un poco Es que no sé Lo que Mejor que no lo sepas Yo solo te digo Que lo bueno Está en el interior Igual se salvó más En el sándwich Se salvó mucho más Auronplay Como las personas Pero importante Está en el interior Para mí Es que Parece una mierda Parece mierda De palomo De mierda De palomo La que se te queda En el coche Que se te queda ahí El reto del palomo El reto del palomo Cojo amigos Bueno Aquí está Por favor Esto es La ruleta Se ve aquí Aquí se ve Se ve como un palomo Se ve como un palomo O sea Pero esto que es puta magia ¿Qué pasa? Porque es una paloma De tu compañía Se ve como un palomo Se ve la hostia Pero ¿cómo puede salir un palomo? No Es la puta hostia Si pasa el bol Pero un poco baja el móvil Es la puta hostia Tío Pero ¿cómo se ve un palomo? Pero ¿qué coño pasa? No, en el momento O sea Es la casa de los palomos ¿Qué pasa? O sea O sea O sea O sea O sea O sea Tío cuarto milenio De quien se merece O sea Un programa de Un programa de Un palomo Ahora no está Ahora es Esto es la polla Tío Vale Eras tú Tienes que darle A start ¿Qué me ha tocado? ¿Qué me ha tocado? ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Está aquí! ¡Qué cabrón! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Venga! ¡Dale! ¡Qué suerte tienes! Seguro que me toca Es que lo tengo tan claro Pero seguro Bien, ¿no? ¡Hasta de puta madre! ¡Hasta de puta madre! Es que no tengo ninguna duda De que me va a tocar a mí ¡Hasta de puta madre! Pero gente Vamos allá ¿Me da el palomo, por favor? ¡No! ¡El sangre! ¡No! 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 La primera... ¡No es la pura a mí! ¡Toma! Esto... Por si acaso te quiera asco Que no creo Porque lo has hecho con mucho No te ha pasado mucho tampoco, ¿no? O sea, hay un límite, tío Te aconsejo algo No mires lo que... ¿Vale? ¿Vale? Hacemos bocados pequeños, ¿no? Empezamos a un bocadito normal Normal Venga, dale 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 La reampuraba Dale, dale Dale Lo escupe Describe... 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 ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? Tira Intenta describirlo ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? Pero notas el... El hecho de un poquito como de paté ¿No notas el paté? ¡Paté! ¿Cómo has puesto ahí, tío? ¡Me cago en la puta, eh! Regalo Oye, ahí Que no doy por válido Le metes otro bocado, eh Mira, me estás defraudando al palomo ¡No! ¿Te la has tragado? ¿Te la has tragado? ¿Te la has tragado? A ver ¿Cómo me pasa el lenguaje? ¿Qué hijo de puto? Es casero Oh, sanguche Te valias Me pica la lengua Sí A ver Patatas Bueno gente voy a dejar el video hasta acá Si quieren otro video reaccionando a algún video de Auronplay Dejenmelo en los comentarios Y nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!